Espectáculo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco será este próximo fin de semana en el Aula Magna. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde la Secretaría de Extensión Universitaria está organizando para este sábado 20 de octubre a las 20.30 horas en el Aula Magna un gran concierto, concierto de primavera para toda la ciudad, para todas las madres, un concierto libre y gratuito y bueno, va a estar bajo la dirección de Luisa Costa Rodríguez. Demostrarle a nuestro público, a la universidad, a la comunidad en general el compromiso que hay para con el desarrollo cultural y artístico en Comodoro Rivadavia. Consideramos que como la primera formación de este estilo en Comodoro tenemos un compromiso bastante grande con toda la sociedad y con toda la comunidad comodorense y por eso nos esforzamos cada día en hacer un mejor trabajo, un mejor espectáculo y tener un mejor producto para ofrecer. ¿Cómo están compuestos? Nosotros estamos compuestos por cuatro familias de instrumentos que son las cuerdas, los vientos madera, los vientos metales y la percusión estamos incluyendo algunos instrumentos que son poco regulares en las formaciones sinfónicas como el saxo o como el acordeón y estamos también suplantando algunos instrumentos que en la región no se encuentran como el corno francés o la escasa participación de cuerdas que hay. Es un repertorio muy variado, muy interesante. Armamos un repertorio muy variado que está compuesto por obras sinfónicas académicas como Bram, como Chopin y al mismo tiempo también música popular vamos a hacer obras de Piazzolla y también para los interesados un poco más en la cultura pop vamos a hacer también música de películas. La idea es que la gente se acerque como se viene acercando a todos los conciertos que si mal no recuerdo hasta ahora en ningún concierto hemos hecho que no sea sala llena, o sea absolutamente la sala completa, abarrotada de gente y eso a nosotros nos da mucha más fuerza para seguir trabajando, para seguir tocando para seguir capacitándonos, así que bueno, invitar a la gente de Comodoro que se siga acercando y que siga participando de esto.